Música Ayuda para las lecciones de un curso de milagros por Robert Perry y Allen Watson. Lección 129. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Instrucciones para la práctica. Propósito. Tener un día de gracia en el que ves el mundo que realmente quieres ver. Por medio de esto, te darás cuenta de que abandonar el mundo que no deseas, no es abandonar nada, para ganarlo todo. Ejercicio más largo, tres veces, por la mañana, por la noche y otra práctica entre medias, durante diez minutos cada una. Empieza repitiendo. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Elijo ver ese mundo en lugar de este, pues no hay nada aquí que realmente desee. Intenta decir estas frases de todo corazón. Están intentando inspirarte un verdadero deseo de sustituir este mundo por el mundo real y la elección auténtica que procede de este deseo. Siente el deseo. Haz la elección. Luego cierra los ojos. Observa y espera con confianza tener una experiencia de la verdadera visión, un atisbo del mundo real. Esta práctica es muy parecida a la de la lección 75. Puedes leer los párrafos 6 al 8 de aquella lección. La principal diferencia de esta lección es que estamos buscando una experiencia de la visión con los ojos cerrados, en lugar de con los ojos abiertos. Estamos buscando ver una luz del significado y la santidad que nuestros ojos no pueden ver. Únicamente puede verlos nuestra mente. Mientras estás sentado, observas y esperas, siente tu deseo de ver un mundo de significado que es totalmente inofensivo, pacífico, bondadoso y amoroso, sin una pizca de dolor o de pérdida. Puedes repetir la idea de vez en cuando, para renovar tu concentración y apartar de tu mente todos los pensamientos que puedan distraerte. Recordatorios frecuentes, uno cada hora, durante un momento. Limpia tu mente y concéntrate en estas frases. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Haz que esta repetición sea una confirmación de la elección que has hecho en las sesiones más largas de práctica. La elección de sustituir este mundo por el mundo real. Comentario. El curso tiene los pies tan en el suelo a veces. No puedes detenerte en la idea de que el mundo no tiene ningún valor. Pues a menos que veas que hay algo más por lo que sentirte esperanzado, no podrás evitar caer en la depresión. ¿Qué cierto es? La afirmación de que el mundo no tiene ningún valor es muy rotunda. No hay mucha discusión posible acerca de lo que significa. Y tengo que confesar que después de 10 años de estudiar el curso y con el paso del tiempo, aunque estoy de acuerdo con sus ideas, todavía encuentro ese planteamiento un poco opuesto. Casi me puedo oír a mí mismo contestando, yo no lo diría así exactamente, porque todavía hay algo en mí que quiere encontrar algún valor aquí, algo que valga la pena, algo que merezca conservarse y por lo que luchar. Sin embargo, el curso no pone la importancia en que renuncies al mundo, sino en que lo intercambies por algo mucho más satisfactorio, algo rebosante de alegría y capaz de ofrecerte paz. Bueno, eso no es tan mal negocio, ¿verdad? Empieza a tener muy buen aspecto si echamos una mirada al mundo al que estamos intentando aferrarnos. Despiadado, inestable y cruel. Indiferente en lo que a ti respecta. Presto a la venganza y lleno de odio inclemente. Acontecimientos como el del atentado contra un edificio del gobierno en 1995 y la furia rabiosa contra el terrorista son testimonio de ello. Se pensó que el terrorista se estaba vengando de las acciones del gobierno contra David Koresh Wacko y luego la gente se quería vengar del terrorista. Las muchas guerras producidas por diferencias de raza, de religión o étnicas son ciclos de venganza que han estado repitiéndose durante siglos. Así es el mundo. En él no se puede encontrar amor duradero, porque en él no hay amor. Dicho mundo es el mundo del tiempo, donde a todo le llega su fin. Quizá esa es la parte más cruel acerca de este mundo. Incluso cuando encuentras amor, no puede durar. Así pues, ¿no preferirías encontrar un mundo donde es imposible perder algo? ¿Donde la venganza no tiene sentido? ¿Cómo podría ser una pérdida hallar todas las cosas que realmente anhelas y saber que no tienen fin y que perdurarán a través del cielo exactamente tal como las deseas? Aquí habla de lo que el curso llama el mundo real. Y la siguiente frase, desde allí te trasladarás a donde las palabras son completamente inútiles, habla del cielo, una existencia en la eternidad que no tiene ninguna relación con lo físico. ¿De qué habla cuando se refiere a todas las cosas que realmente anhelas? Si son cosas que no tienen fin y que no cambian con el paso del tiempo, no pueden ser cosas físicas. Ciertamente no se trata de cuerpos. Está hablando del amor mismo. Está hablando de nuestro ser que es espíritu y que compartimos con todo el mundo. Estamos aquí para encontrar lo que no cambia en medio del cambio y para aprender a valorar lo que no cambia y renunciar a lo que cambia. Cuando elegimos lo que no cambia y valoramos el mundo real del espíritu, en lugar de lo que cambia y se deteriora, estamos muy cerca del cielo y nos prepara para él. Soltar nuestro apego al mundo facilita la transición al cielo. Apegarse al mundo trae pérdida. Cuando intentas apegarte a lo perecedero, te condenas a ti mismo al sufrimiento. Como vimos en el comentario de ayer, el budismo ha enseñado una lección muy parecida desde hace mucho tiempo. Hacer los ejercicios de la práctica de hoy tiene un efecto notable. Cuando digo, el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee, más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Me doy cuenta de todas las ataduras a las cosas de este mundo que todavía tengo. Me doy cuenta de que es muy borrosa la idea que tengo de lo que realmente quiero, que está más allá de este mundo. Y por eso traigo esas ataduras y esa idea borrosa al Espíritu Santo. Y le pido que me ayude en esto. Sé que él lo hará. Fin de la ayuda para la lección 129 Más allá de este mundo, hay un mundo que deseo.